¿Qué tal SpeakCubeers? En este vídeo voy a hacer una revisión de este Dian Teng Jun, es una promesa para el SpeakCubeing así que nos vemos en el vídeo. Y bien acá tenemos el Dian Teng Jun versión 2 de la segunda generación. Lo que podemos notar fácilmente aquí es que la caja es parecida si no es la misma a la del XS. El XS es este cubo de acá y este es exactamente lo mismo sólo un poco más pequeña. Hay que recordar también de que la primera versión del Dian Teng Jun que es esta de acá. Se copió la caja de el Bulk. Bulk Power que es el de acá. Entonces al parecer ya es algo que se va notando de Dian. Pero eso sí, sus cubos, los cubos de Dian magnéticos giran muy bien. En fin, vamos a ver lo que viene adentro. Tenemos su manual, el pequeño manual. Esto está en chino, me parece que no está en inglés. No, si por un lado está en chino y por el otro lado está en inglés. Acá en inglés. Acá en chino. Sí, tienen el manual. Acá viene con una serie de herramientas, si no me equivoco. Vamos a ver qué herramientas vienen. Vamos a ver, vienen dos destornilladores. Un destornillador. Un núcleo, por si acaso se te rompe el núcleo principal. El núcleo con el que viene el cubo. Esto la verdad no estoy seguro para qué sirve. Pero vamos a ver ya, en el transcurso del video seguramente vamos a descubrirlo. Un destornillador estrella y uno plano viene. Ok, entonces después también vienen los resortes típicos. Seguramente es para mejorar la tensión o quizás solo son repuesto. Después vemos otro panfleto que viene. Vamos a ver si es Friedrich. Me parece que sí es Friedrich. Debe ser Friedrich. Sí. Exactamente. Ok, entonces ya sabiendo lo que vienen las herramientas, vamos a ver el cubo. No viene nada más, esta es la base. No viene nada más. Ok, vamos a abrirlo. La primera versión del Dian Tenjun me gustó bastante. En realidad era muy suave y no hacía ruido. Esta vamos a ver qué tal es. Está muy bien, muy bien, pero es muy parecida la primera versión. Lo que sí me llama la atención y acabo de ver es esto. No sé si ven ahí que tiene tres imanes puestos. Me parece que es un parecido a un XS que se le sacan los imanes. No estoy seguro cómo funciona exactamente, pero habrá que descubrirlo. No son tres imanes que vienen aquí. Ok, ya hemos visto lo más relevante del cubo. Me parece que son los tres imanes que están acá. Ahora que me di cuenta, la herramienta que no sabía al principio para qué era, me parece que puede ser para esta, por la forma circular que tiene. Y esto tiene una forma circular. Vamos a ver. Pero antes de eso, vamos a ver qué tal es el giro y todo eso. El cubo es más estable que la primera versión. Y no estoy seguro, pero me parece que pesa un poco menos también. Los colores son exactamente los mismos. Igualmente viene con plástico de color primario. Es lo mismo que la primera versión. Pero este cubo me parece que le gana a la primera versión. Me parece que no está por debajo de la primera versión. Pero me parece que suena un poco más, ¿no? No estoy seguro si ya han escuchado ustedes. Pero mi sensación es de que suena un poco más que la primera versión. Así que ya, si a ustedes no les gusta un cubo que les suene tanto, pueden elegir la primera versión. Ok. Vamos a ver cómo está constituido o cómo está hecho el centro. Esto me parece que está un poco complicado de sacar. A ver, sí, ya sacamos la tapa. Nos damos cuenta claramente de que la herramienta no era para los imanes, sino era para las Gs, no sé, algo así. Lo que controla las tensiones del Diantengune versión 2. Esta parte más grande es para la parte externa. Tiene numeritos también. Y la parte interna es para la parte más pequeña, que es la de acá. Ok, entonces, para poder tensionar esto, nosotros tenemos que presionar y girar hacia la derecha o izquierda, ¿no? Me parece que si yo giro hacia la derecha, estoy ajustando más el cubo. Pero si yo giro hacia el otro lado, obviamente estoy desajustándolo. Igualmente sucede con las partes, la parte interna, que es la de acá. Puedo presionar yo y combinar las tensiones, ¿no? Ahí dice, hay cuatro tipos de tensiones. Ahí hay un 10, un 06, un 12 y un 05 al parecer. Puedo combinar yo con las externas, que son aquí hay 10, 15, 05, 0. Hay tres tipos de tensiones en cada lado, ¿ok? Entonces yo puedo combinar 10 con 15, o 10 con 10, o 10 con 05, o 10 con 0. Bueno, ya ustedes ven, seguramente el que tiene mayor número son la tensión mayor, es decir, va a quedar más elástico, más sueldo. Y cuando esté en el menor número, va a estar un poco más ajustado. Aparte de eso, ustedes pueden desajustar su cubo con ese atornillador que viene con el cubo, que les mostré al principio. Ustedes pueden desajustar como si fuera un cubo normal. Bueno, ok, seguramente se me ha pasado algo acerca de cómo funciona esta herramienta. Pero seguramente, si es que nosotros descubrimos algo más, vamos a hacer un video detallado de este video. De cómo funciona este sistema de ajuste. Ok, acerca de los imanes, no me he dado cuenta nada. Si es que se les sale la pieza o hay imanes de repuesto, no estoy seguro. Pero si yo les saco la pieza, acá puedo ver claramente que no puedo sacarlo como si fuese un XS. Ok, pero sí, ahora que tengo la pieza suelta, voy a enseñarles con mayor detalle la pieza, cómo está compuesta. Ok. Ahí vemos a detalle más o menos cómo está compuesta la pieza. Ya vimos para qué servía el primer destornillador, que era la estrella. Que es para desajustar claramente, para darle mantenimiento al cubo, si queremos sacar todo el tornillo del core. El plano es para esta, para la arista, para cambiar la fuerza de imán, me parece. Uno, dos y tres. ¿No? Este destornillador plano puede ir aquí. Y podemos girar esta, ¿no? Por ejemplo, ahorita está en el dos. Lo voy a cambiar al uno. Hay un clic ahí. Cuando uno lo cambia de posición, hay un clic. Cuando escuchemos el clic, vamos a poder darnos cuenta que hemos cambiado la fuerza de imán. Ok, ya vimos cómo cambiar estos numeritos. Ahora, ¿cuáles son los débiles y cuáles son los fuertes? Miren, el uno es la fuerza más potente, ¿ok? Entonces, si yo este uno lo pongo hacia arriba, hacia la punta del imán, desde la arista, va a tener mayor retracción, ¿no? Si el dos es el término medio, entonces si yo giro esto hacia aquí, hacia ahí, ¿escucharon el clic? Ok, si yo tengo el dos hacia arriba, es una fuerza media. Y obviamente el tres hacia arriba sería una fuerza débil, ¿ok? Entonces ustedes pueden jugar ahí, más o menos, como es que desean la fuerza del cubo. Ok, obviamente este procedimiento de cambiar los imanes tienen que hacerlo para todas las aristas, ¿ok? Entonces, sí, bueno, me parece que es así de todo. Ah, antes de terminar, vamos a ver el corte de esquinas. Ahí lo tenemos, vamos a ponerlo al 45, el típico corte de esquinas. 45 grados, línea con línea primero, línea con línea, línea con línea. No, sí, línea con línea sí lo hace. Sí, excelente, definitivamente es un buen cubo. Así que pueden tenerlo en cuenta en su lista de cubos por adquirir. Un poco más de línea con línea, también corta. Así que es un excelente cubo. Y lo mejor de todo es de que tiene una sensación de estabilidad. O sea, no se te va a ir de las manos. Así que es una posible, muy buena opción para ti. Esperemos que te haya gustado este video y gracias. Y bueno, Spikiver, espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!